Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, nace Red Bull Powertrains y como dice el título aquí, así gestionará los motores Honda desde Milton Keynes bueno, como sabemos, la congelación de las unidades de potencia va a permitir a la escudería austriaca de la bebida energética continuar con los motores de Honda y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, la escudería austriaca Red Bull Racing se sale con la suya de manera insistente el equipo de las bebidas energéticas abogó por la congelación de los motores hasta el final de la actual generación lo que le iba a permitir mantener las unidades de potencia de Honda, fabricante automotriz japonés que se retira al término de esta presente temporada sin que significase una pérdida de competitividad bueno, al contrario de lo que se podría pensar y de comentarios poco halagueños con los vertidos por Franz Toss cada uno de los fabricantes se estuvieron de acuerdo viendo ventajas especialmente económicas en esta congelación pudiendo centrarse, bueno, más tiempo en la siguiente generación de unidades de potencia que entraría en vigor finalmente en 2025 bueno, para llegar a dicho acuerdo se pactó igualar el rendimiento de los motores dentro de un rango para evitar que nadie domine o se descuelgue llegando al punto donde la máxima categoría estaba al final de la era V8 faltando por definir el diferencial máximo de rendimiento permitido y de qué modo se piensa igualar dicho rendimiento bueno, de esta manera la automotriz Nippona Honda se marcha de manera firme se mantiene firme en su salida a la Fórmula 1 a final de este año 2021 pero su tecnología aún seguirá como para ello Red Bull Racing va a crear una compañía llamada Red Bull Power Trains la cual se va a encargar única y exclusivamente de las unidades de potencia bueno, dicha empresa no va a estar en Japón donde Honda mantiene los planes de reconversión de su planta de competición sino en Milton Keynes donde se ha empezado a habilitar uno de los pabellones de la planta del equipo Red Bull Racing donde se van a encargar especialmente de la parte híbrida bueno, desde Red Bull se mostraron entusiasmados porque con todas las decisiones en su poder se van a poder maximizar las opciones de diseño evitando una queja recurrente de la época de Renault cuando el fabricante Galo realizaba cambios y Red Bull ni tan siquiera podría incorporarlos a no encajar en el diseño de sus chasis bueno, Red Bull obtuvo la promesa de Honda de que seguirá mejorando las unidades de potencia cuando la congelación se haga patente al inicio, se vuelva patente al inicio de la temporada siguiente o sea, 2022 si bien durante 2021 no se van a poder introducir actualizaciones debido a la congelación de las máquinas de 2019 para mitigar el efecto económico que dejó la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 o coronavirus, como quieran decirle bueno como sabemos, desde Red Bull Racing mantienen que van a seguir atentos a la unión de futuros fabricantes automotrices que quieran ingresar a la Fórmula 1 si bien este capítulo queda aparcado hasta la temporada 1025 no atreviéndose a decir en estos instantes si se plantean que lo que tantearon harto años atrás junto a la británica Cosworth ex filial de Ford Motor Company y ex filial de Grupo Volkswagen la construcción de su propia unidad de potencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me va a dar